En general, bien, por los laterales creo que estuvimos sobrios y ya al segundo tiempo me parece que encontramos los espacios que buscamos desde el primer tiempo. Anotar siempre te va a llenar de mucha confianza y bueno, yo creo que todos estamos con mucha confianza pensando ya en el primer partido y esperemos con la ayuda de Dios estar al top. Gracias.